Tenía esta amenazada a mi hija, porque mi hija ya no quería estar con él, mi hija ya no quería estar con él. Mi hija ya le decía que la dejara, que se fuera, que la dejara con sus hijos. Pues los había sacado adelante prácticamente ella sola. Durante mucho tiempo, Lupita Rojas vivió una relación de violencia física y psicológica con Ángel. Se casaron cuando ella tenía 20 años y tuvieron dos hijos. Él la celaba y la golpeaba, pero Lupita no se dejaba. Ya estaba cansada. Le había pedido a Ángel que se fuera de la casa porque al final de cuentas, ella había sacado adelante a sus hijos. El domingo 23 de octubre de 2022, Lupita, Ángel y sus hijos acudieron a una fiesta familiar. Él estaba celoso de que un hombre no le quitaba la vista a Lupita. Se los llevó a la fuerza y a unas cuadras comenzó a golpearla brutalmente. Un testigo llamó a la policía y la ayudó. Ángel huyó y Lupita y sus hijos regresaron a casa esa noche. Ángel asesinó a Lupita la madrugada del 24 de octubre, una vez que sus hijos ya estaban dormidos. Ella trató de defenderse y peleó hasta su muerte. Murió asfixiada. Por la mañana, los niños vieron a su mamá tapada en la cama. Pensaron que estaba dormida. Su padre no les dejó entrar al cuarto con el pretexto de que ya se les hacía tarde para ir a la escuela. Horas más tarde, Ángel comunicó a la familia de Lupita y a sus hijos que ella los había abandonado y que los había dejado sin nada. Fingió llorar y estar despechado. Margarita Vásquez, madre de Lupita, jamás creyó la versión de Ángel y revisó las cámaras de seguridad de los vecinos y ahí vio cuando su hija entró a su casa y nunca salió. Observó cómo el lunes 24 llegó el hermano de Ángel y juntos sacaron una maleta pesada de la casa que echaron a la cajuela de un yeta rojo. Y ahí es donde se ve cuando llega el hermano y le ayuda a sacar la maleta de mi hija. Le echan atrás del carro y el desgraciado le quitó hasta sus botas porque mi hija traía unas botas nuevas y una faldita de Animal Pretty y una blusita negra. Y esa misma ropa traía. Nomás que las botas se las quitó como eran altas y mi hija era bajita, mi hija, unos 54 de estatura. El 31 de octubre, un vecino de la colonia Máximo Gamis reportó la presencia de un auto abandonado que desprendía olores fétidos y de putrefacción. Así encontraron a Lupita, que llevaba siete días dentro de una maleta, amarrada de pies y manos con cinta. Le identificaron por la ropa que llevaba puesta desde el domingo 23 de octubre, su tatuaje, sus piercings en la oreja y sus carillas dentales, porque su cuerpo ya estaba en estado de descomposición. Actualmente no se sabe nada del paradero de Ángel ni de su hermano, quienes se dieron la fuga dos días después del feminicidio. Se piensa que podrían estar en Estados Unidos y aunque las autoridades los están buscando, no hay avances del caso. Justicia para mi hija, que no quede impune su caso, que no den carpetazo, que busquen hasta debajo de las piedras. ¿A poco se los tragó la tierra?